¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no importa Lo que quería decir es que... Yo no sabía que envié Y ya sabía que el torch tenía hasta... Hasta que llegué al inexorable O sea, a la fuerza del triste Y yo me quedé como... Bueno, pero vamos Y de repente, bueno Eso ya al principio iba como Vamos a probar a ver si vamos por la de él Y de repente vi ahí Inexorable, yo dije Tengo que ir con más cuidado Bueno, ahora me voy más a lo Normal Porque iba con un salinario O sea, no pensé que iba a sacarme algo Tan alto, o sea La verdad es que casi todo es por Las rachas, es verdad Pero bueno, tío, no sé qué más quieres Eh... No sé, te voy a ir sin morir Pero te puedes suicidar con ellos, ¿sabes? La verdad es que es un poco difícil Que te mate el War... pero el Drone O sea, como te pongas cerca del enemigo Que ese clan se coerce Te le mete... Y a ver... Ya se sabe... Bueno, también quería deciros Que he estado bien activado para el canal Eh... por... Bueno, porque no tenía casi videos Tengo un vídeo pesado Pero no sé cuándo lo podré subir Es de... Es de Halo Y de... Para un punto de comparación Un arma Eh... Los que tengan... Bueno... Los de la Kiss Boss Habrán que el Cauterizer... El Cauterizer... El Cauterizer... El Cauterizer... El Cauterizer... El Cauterizer del Cauterizer... No, no... Esto está bien... Pero no falta para... ¿Verdad? Lo único bueno es la escopeta y ya... Pero bueno... Hay que deciros que también... Bueno... Que ha sacado el O... Que te da siempre... Una clase así... Principal... Si acaso... Está chula... Está chula el amuflaje que tiene... Pradeterminado... Pero tampoco es para... Bueno, para eso... Para saltar, tío... Es una puta mierda... El enemigo tiene bravo... No lo detengo... Pero según mis amigos... Dicen que vale... Que... Mata con la escopeta... Pero como le pongas... El ametrallador a la ligera... No mata... Salí... Y... Salí lo que se lata... No mata ni eso... Ahora mismo... Abas tú... Contra las minas... Y ya la hago... Si me explico... Vale... Si a vosotros me mata... Pues bueno... Pues vale... Seréis muy buenos... Pero... A mí... Cuando la he cogido del suelo... No me ha matado... Nunca... Como mucho... Habría matado a uno... Y por el modo escopeta... Pero bueno... No importa... Quedan todo eso... El Cotterizer... Se parece a... Un arma... Bueno... Por qué no... Es que se han copiado... Los de... Claro2 y a Halo... O Halo... ¿Queréis llamarlo... Yo la llamo... Como quiero... Y bueno... Se han copiado... De... Eso... De una escopeta que había... Y bueno... No voy a dar más... Vistas... Ya lo veréis... Más adelante... En un vídeo que subiré... Eh... Bueno... Lo que voy a decir... Es que... Bueno... Estaba con una racha de... 20... 25... Yo pensé... Pues... Que no me la saco... Que no me la saco... Porque ya estaba terminado el tiempo... O sea... 15 segundos... Estaba ahí... Todo concentrado... No sabía que iba a pasar... Y de repente digo... Yo vengo a tomar la bandera... Y de repente sale ahí... O sea... No lo vi... O sea... No lo vi... Cuando me saltó... No lo vi... Hasta que de repente... Salió imparable... Y dije... Menos mal... O sea... Me quedé pensando... Que si no me la he llegado a sacar... Me inventaba... Porque es que... Estaba tan cerca de... Conseguirla... O sea... Si no hubiese sacado... Estaba tan cerca de conseguirla... Que habría sido como... Coger la televisión... Y liarla... Porque yo no sabía que me había saltado... Y me habían matado encima... Y bueno... Y esto ya es... Tipo de... Un bonus que yo quería traer... Eh... Estrolleando a un... Un gilipollas... Y también se está terminando el tiempo... Quería sacarme la killcam... Pero... Un gilipollas... Empecé a... Empecé a disparar... Eh... Antes de tiempo... ¿Puedo empezar gilipollas? Pero bueno... Esto que era en Sanity... El silenciador... Y nada más... Y bueno... Se le da la vuelta el embarque... Y... Enable... ¿Vale? Chao...